Hola EmiliaTuber, hoy me levanté con un propósito, voy a invitar a Emilia a salir, tengo un día super super bien planeado, espero que todo salga bien y también espero que me diga que si La verdad estoy muy nervioso, pero yo creo que si va a valer la pena Soy valiente Julián, soy valiente ¿Quién me estaba hablando? Julián, ¿qué estás haciendo aquí Julián? Dios, Dios, ¿no me ha visto así? ¿Qué hago? Claro que estabas teniendo la solución Pero no me ha visto el pelo, ¿le gustará o no le gustará? Julián, ¿qué estás haciendo aquí? Emilia, vengo a invitarte a pasar el día conmigo ¿Y eso Julián, qué mosca te picó o qué? El que no me haya dicho sí a ser mi novia no quiere decir que no te invito a salir Pero, ¿por qué andas de traje y corbata? Es que te tengo una sorpresa el día de hoy Pero, ¿qué sorpresa Julián? ¿Te acuerdas que te enojaste la última vez? Porque te llevé caminando ¿Y qué? ¿Ahora que sí te digo que sí, nos va a llevar tu mamá? No Emilia, esa es la primer sorpresa, ven conmigo Bueno, está bien ¿Y en qué vienes? En eso En una limo, Julián Ok, creo que ahora sí te tomaste en serio mis recomendaciones Gracias Emilia, voy a hacer todo lo que me dijiste Para que la próxima vez que te pregunte que sí, si quieres ser mi novia Que me digas que sí Bueno Julián, por ahora vas bien Vas bien Ay, wow, qué chido Ok, Julián, segunda prueba vas bien, me sorprendiste, me sorprendiste No, espera que la hagas por adentro ¿Vamos? Wow, está enorme, vámonos hasta atrás Bueno Julián, la verdad me has sorprendido, te ha quedado muy padre cuánto tardaste en planear esto Bueno, aparte te tengo un regalo Wow, Julián, ¿desde cuándo volviste a nacer? Ahora eres todo un caballero Gracias Espero que te guste Emilia, al final de esta cinta te voy a tener que volver a preguntar algo Julián, pero que no se te olvide que somos amigos Por lo pronto ¿Te gusta la limo? La verdad está súper, súper padre Pues tiene su tele, está bien padre, tiene su tele Sus copas, que no creo que las usamos No Tiene dulces Pulces Tiene portacervezas Que tampoco creo que las utilicen Tampoco creo Tiene un compartimento Tiene más portacopas y más portacervezas Tiene otra tele Tiene otro botacío Tiene copas de champán Que tampoco creo Y tiene un teléfono Julián, pero ¿para qué vamos a ocupar un teléfono en una lima? Pues para marcarle al chofer si necesitamos algo ¿Perdón? ¿Tenemos chofer? El mejor trato para mi novia ¿Que no soy tu novia? Ya te dije, todavía no Bueno, primero déjame ir a pedir permiso para que no se nos adrene el plan y pues ya sabes Oye, Emilia, ¿y por qué traes ese sombrero? Este... este... A ver, quítatelo Ok, Julián, pero no te asustes ¿Pero de qué me voy a asustar? Guau, Emilia, se te ve padrísimo ¿De veras te gusta? Me encanta Bueno, voy, pido permiso y vengo Guau, ese Julián es más galán de lo que pensé ¡Ehi, youtubers! Ya estamos con Julián Estamos en la limusina Porque me invitaste Me invitaste Te invité Y está muy cool, la verdad ¿A dónde vamos, Julián? Vamos a comer un coco A comer un coco Y pues nos vamos a divertir mucho Esperemos que les esté gustando este video Y si quieren más videos así Bueno, tú eres el involucrado Porque tú lo causas sin yo saber, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar, Julián? No sabemos mucho de ti todavía Pues les cuento que Ya llegamos a los 8 millones Aparte, en Tevian, Emilia Ya somos 8 millones Y de hecho Tenemos ganas de tomarnos Una foto de 8 millones En la limo En el paracocos Bueno, yo Perdón Paracocos, quema cocos Quema cocos Yo, en mi carro hay un quema cocos Y nunca en la vida lo he abierto Deberíamos de abrirlo algún día ¿Qué es tu verdad? Oye De hecho la limo tiene unos lados mojados Y ahora me está ardiendo la rodilla Y no sé si tiene químicos, Julián Oye, me encanta ser así Les cuento que una vez Les voy a contar una story time Yo soy de story times Una vez que fui con Juanpa Zurita Me dijo Grabamos una historia Y le dije Ok Entonces, bueno, tú no sabías Entonces empezó a ser así Y dije El primer youtuber que conozco Que hace así Entonces me siento muy identificada Ten envidia Y este trayecto ha servido mucho Porque le enseñé a grabar un TikTok Y deja de checar el celular Por favor, si estamos en medio No, lo estoy checando Tú me invitaste Sé divertido Entonces, pues sí Ya se aprendió un TikTok Ya me aprendí un TikTok Llegamos Ok, vamos por unos cocos, amigos Amigos, ¿ustedes qué opinan de mi nuevo look? ¿Qué tal, qué tal? No estorba Está muy cool, la verdad Pero pues ya depende de ustedes Si no, pues me tengo que poner extensiones ¿Sabes? ¡Esperen! ¡Advertencia! ¡Spoilers! ¡Spoilers! Bueno, pues como podrán ver Pues tengo el pelo corto Pero si ven próximos videos Que tengo el pelo largo Es que grabé videos Y pues inesperadamente En un choque emocional Me lo corté No, es broma Si lo planeé Pero pues hay muchos videos Con pelo largo Así que pues si me ven con pelo largo No es que me he crecido rápido, amigos Todavía lo tengo corto A ver, préstame el cojo ¿Qué le echamos? Yo creo que tajín ¿Tú me dices cuánto? Ay, ay Dios mío No, ya No hay chamoy A ver No 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 Amigos, creo que solo tajín No hay valentina Ah, y aquí está No te creas que me gusta mucho Terminamos Ahí está nuestro coco preparado Y ahora a disfrutarlo Bueno, pues ya nos trajeron Aquí el coco Y nos dieron cucharas Cucharas Vamos a intentar comer coco con cucharas Yo creo que primero Pues hay que hacerles Un tutorial de cómo comer coco con cucharas Y saben, pues las cucharas No nos van a servir para nada Así que yo lo voy a hacer con las manos Bueno, pues ya llegamos al restaurante ¿Y qué vas a pedir? No sé, nunca vengo Sé que está exponiendo el solo Es un restaurante Y no dice Bueno, pues vámonos, vámonos Ya está prendiendo Gracias Esta es una cara de bola No es una Y hace mucho que no veía una Y es una estrella Pero ya me la convidé aquí ¡Suscríbete al canal! Emilia Emilia, ¿qué quieres? Lo que quieras, my friend Uy, directo a la friend Lo que quieras, lo que quieras A ver, una pulsera Escoge una Esta Bueno, yo te escojo esta Bien A ver, a ver, veamos si nos quedan ¿Sabes qué? Emilia es muy difícil Yo te pongo la tuya Y tú ya puedes la misma Sale, vale ¿Yo primero o tú primero? Yo primero Ok A ver si puedes Porque mi mano es la cosa más pequeña del universo Y te vas a sorprender Mira, dale, 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 dale Primero, ¿sabes cómo amarrar una pulsera, Julián? ¿Quemándote en vivo? No, eso Ay, sí sabes, Juli Crank Ok Ok, no sé que haga A ver A ver, yo sí sé Mira, te voy a explicar Oh, no, no Y luego le haces otra ¡Listo! Ahora tú lo pagas Que thank yous Hazle así para viernos Para viernos Para vernos bien Goals Te ríen de nosotros ¡Qué malo! Ay, Julián, mira Ya has aprendido Ya eres todo un caballero Para que vean Pues les los traje aquí atrás Para que vean que la limo se puso de colores ¿Cómo dirías tú? Modo gamer Modo gamer Está muy cool, la verdad Amigos, Julián y yo acabamos de subir un TikTok Y me están llegando las notificaciones del TikTok Como locas Ya van como un montón Justamente empiezo a grabar y se paran, ¿no? Pero ahí van ¿Cómo me veo? Siento que me veo como asiática Me está llevando Este solo es un espacio para hoy Emilia Me la pasé muy bien Yo también, Julián Emilia, te quería hacer una pregunta La misma pregunta, Julián Sí, la misma ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!